Para esa banda porril, aquí estamos en un evento de zapatistas y todos en la seguridad somos todos. Si quieren que siga el refuego hay que ayudarnos entre todos, no hay pedo. Cámara, dice 2 de octubre y chinguen a su madre el PRI y los que nos gobiernan en este país. Dice 2 de octubre. ¡No se olvida! ¡2 de octubre no se olvida! ¡No se olvida! ¡Quién mando a asesinar! ¡Quién mando! ¡Quién mando! ¡Quién mando! ¡Quién mando! ¡Acavones! ¡Rocaferes! ¡Mangabelo! ¡Acavones! ¡Rocaferes! ¡Mangabelo! ¡Acavones! ¡Rocaferes! ¡Mangabelo! ¡Acavones! ¡Rocaferes! ¡Mangabelo! ¡Mangabelo! ¡Acavones! ¡Rocaferes! ¡Mangabelo! ¡Mangabelo! ¡Rocaferes! ¡Mangabelo! ¡Mangabelo! ¡Rocaferes! ¡Mangabelo! ¡Acavones! ¡Rocaferes! ¡Mangabelo! 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 Odenado ordenar tu fuerte ¡El lagi mando! ¿Quién es que si te dé? ¡El Mado! ¿Quién ha pagado por esa infamia? ¿Quién va a matar? ¿Quién va a asesinar? ¿Quién va a matar? ¡Cállame, cabrón! ¡Cállame, cabrón! ¡Cállame, cabrón! ¡Cállame, cabrón! ¡Cállame, cabrón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!